¿Qué tal señoras, señores? Buenas tardes, bienvenidos a la prórroga, empezamos semana, es lunes, es 29 de enero, se nos acaba ya prácticamente este mes y vamos a ver qué tal les ha ido a los nuestros. Fin de semana, como siempre, con resultados para todos los gustos. Tenemos el empate de la Sociedad Deportiva Logroñés, la derrota del Náxara y dos victorias importantísimas, una de la Unión Deportiva Logroñés en Estella y la otra del Calahorra en casa del Arenas. Felipe, muy buenas, Chema, buenas. Buenas. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Los resultados? Bueno, de todo, como la vía del señor. Bueno, pero... Positivos. Más o menos positivos. Sí, sí, bueno, sí. Sí, sí. No ha sido de las peores jornadas. Hay dos victorias importantes, un empate y la ventana, una derrota, a la que ya tristemente nos estamos acostumbrando, que es el caso del Náxara. Solo le estaba diciendo a Felipe Entertán, digo, el Náxara, el Náxara, el Náxara, el Náxara. Sí, no, hay que ser realistas y lo que tienen que hacer es disfrutar de la categoría, lo que les queda y tener asumido que ya con la diferencia que hay son 10 puntos, creo recordar, con el último, con el descenso, poner con el primero que libra y es muy complicado. Muy complicado, muy complicado. No imposible, porque en fútbol, pero vamos, yo lo veo muy difícil. El consuelo que tienes es que a pesar de los malos resultados que estás obteniendo, estás a 10 puntos. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, que si ganas pocos partidos, pues pocos vas a acabar venciendo de lo que queda de temporada. Y luego, también es cierto que no les está pasando nadie muy por encima de goleadas y tal, porque están compitiendo. 1-0 en Mutilba, el otro día, ¿eh? Sí, sí, compitiendo e incluso les anularon un gol y tal. O sea, que no es que el equipo, vaya, es que es un desastre, que están perdiendo por uno, no, no. Pero no llega a esa racha de victorias y, bueno, el domingo tienen otra oportunidad, juegan contra el San Juan, vamos a ver si siempre estamos igual o a ver si esta semana sí. En casa de la salera otra vez. Bueno, pero bueno, era lo que se podía esperar. Ellos son un club muy competitivo y han ascendido, que disfruten de la temporada y luego, pues, otra vez volver a dar su sitio e intentarlo otra vez. Eso no pasa nada. Vamos a poner a gente guapa en la tertulia, ¿os parece? Y buena persona, además. Gracias por lo que nos toca, sí. A ver, las cosas como son. Don Miguel Santos, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Contento. Bienvenido a casa. Muchas gracias, de nuevo. Ya no tenía que decírselo ya, ¿eh? Muchas gracias. ¿Bien o qué? Contento, feliz. Tenía muchísimas ganas de volver, ya estoy aquí y ya empezamos. Esto no para. Llegué y el sábado empezamos a competir. Y el equipo ganó, el Calahorra. Y el equipo ganó, o sea, todo bien. Vives en Logroño, Miguel, pero juegas en el Calahorra, ¿eh? Eso es, vivo en Logroño y me desplazo a Calahorra cada día, que hacemos, vamos, cuatro compañeros juntos. Y nada, pues, muy contento, muy feliz de estar otra vez aquí. Conoces a Carlos Pouso, de sobra, conoces a Miguel Martínez de Corta, de sobra. Quiero pensar que estás, pues, como en familia. Sí, la verdad es que la acogida ahí en Calahorra ha sido espectacular. Tanto en la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores. Ha tenido mucho que ver Carlos Pouso, es el artífice de que yo esté en Calahorra. Él ya me trajo a Logroño, a La Rioja. Primer fichaje de la Unión Deportiva Logroñas de la Era, Carlos Pouso. Fui su primer fichaje y, bueno, él me trajo a La Rioja y él me ha vuelto a traer de nuevo, esta vez a Calahorra. Y agradezco también al club por su acogida, el esfuerzo que ha hecho porque yo esté yo allí y estoy encantado. Y encima el equipo gana, contigo en el campo. Y el equipo ganó, empezamos a sumar de tres fuera de casa y no hay nada mejor que eso. Vienes de Irún, para la gente que anda un poco despistada, que no has tenido muchos minutos este año, ¿verdad? Sí, la verdad es que venía dos años jugando prácticamente todo y este año debido a ciertos motivos, una pretemporada de lesiones y, bueno, pues al final no gocé de las oportunidades que quería, pues surgió la oportunidad de poder venir aquí y ni me lo pensé y aquí estoy. No significa dar un paso atrás, ¿no? El hecho de que el Real Unión está en primera red y el Calahorra en segunda red. El hecho de bajar de categoría, pregunto. Para nada, para mí no, porque yo es lo que quería, o sea, venir a la Rioja, estar aquí. Para mí el Calahorra no es un paso atrás ni muchísimo menos. Para mí es volver a ilusionarme, volver a competir, volver a recuperar esa confianza que quizás no tenía allí o no me habían dado. Y estoy aquí para eso, para estar cada fin de semana disponible, ayudar al equipo en todo lo que pueda y a pelear por el escudo. ¿Está complicada la permanencia para el Calahorra? Bueno, aquí hay que ir partido a partido, paso a paso. Cada día es una final, es una categoría muy dura. Y bueno, el sábado dimos un paso importante. Al final nos hemos posicionado a 8 del descenso y a 6 del play-out. Así que yo creo que hemos dado un paso importante, pero quedan muchísimos, muchísimos partidos. Y la siguiente batalla es en casa contra el Baracaldo. Baracaldo y a sumar otra vez de 3. ¡Uf! Baracaldo. Vamos a ver la tabla clasificatoria de segunda federación, caballeros. Baracaldo. Bueno, el Baracaldo tuvo muchos problemas para eludir la derrota ayer domingo. Se adelantó el Utebo en el mito 87 y empató en el descuento. Quiero decir, que al final todos los partidos hay que jugarlos. Ganar por otro lado en Gobela no es fácil. Yo recuerdo cuando llegó Carlos Pulso a la Unión Deportiva Alemania que Gobela parecía una fortaleza inexpugnable. La Unión Deportiva Alemania ha ganado en Gobela y lo consiguió el Calahorra. Y es una victoria muy importante porque cambia mucho la clasificación de verte con 22 puntos a verte con 25, aunque el salto en la imagen no sea muy grande, ¿no? Porque al final simplemente has dejado por detrás a la motivera, pero al final vas acumulando puntos, te vas distanciando un poquito de la zona de peligro. Y bueno, tal y como estaba el equipo, es muy importante esa victoria porque además está en pleno proceso de renovación. Han llegado más jugadores, ha llegado un portero nuevo, llega Miguel. Y bueno, el síntoma de la importancia de la llegada de Miguel está en el hecho de que llegó y apenas unas horas después entrenaba y era titular en Gobela, con lo cual tanto para el Calahorra como para él personalmente cambió el escenario radicalmente con este viaje. Ha dicho la palabra, recuperar la ilusión, que es muy importante. Por supuesto. En la vida en general, ¿eh? Sí, en la vida y en especial en el fútbol. O sea, tener ilusión cada día por ir a entrenar, por jugar, volver sobre todo a sentir que eres importante, el competir cada día. Y eso pues Carlos me lo ha dado enseguida. Sí que es cierto que entrené durante la semana, era mi primera semana, no sabía si iba a jugar o no. Bueno, él me preguntó cómo estaba, que él me vea bien y yo le dije... Si tú me ves bien... Si tú me ves bien, yo es que estaba muy bien, estoy muy bien, estaba deseando y bueno, pues el sábado pude jugar mis primeros minutos y se ganó. Que es lo que tú dices, que al final son tres puntos muy importantes, no por clasificación, porque da igual ir el 11, el 12, el 13, sino por los puntos. Al final has dejado el play-off a seis puntos, aunque solo hayas superado un equipo, pero los puntos son muy importantes. Uy, te ves ya con 25, que es un número así bonito. Y ahora tienes dos partidos en casa. Ahora juegas en casa, son dos rivales muy difíciles que están en puestos de play-off, Baracaldo y Utebo, pero juegas en casa. Y tenemos que ir a ganarles. Lo primero para el calaborre, el segundo, porque si les ganan, otros al agarrar a... Afecta indirectamente a... Por eso dijo. A mí, bueno, como dices, son dos equipos muy complicados, pero es que al final, ahora mismo ya la liga camina y empieza a entrar en resultados extraños, ¿no? Es decir, al final te lamentas, por ejemplo, en el calaborre, de cómo iba el Atleti, pues otro empate más en Barbastro. Que parece que no es muy fácil, ¿no? Ganarle al Barbastro, de la que jugaron la Copa contra el Barcelona. Y los problemas hay en el baracaldo con Utebo. Me parece un buen equipo, le vi en las gaunas y me parece un equipo muy complicado de jugar. Además, lo vas a descubrir también rápido, Miguel. A medida que bajar de categoría, defensivamente los equipos pueden ser más o menos fuertes, pero donde está la diferencia es la imaginación arriba, ¿no? En ser capaz de abrir huecos, de generar ocasiones, etcétera. Le pasó ayer a la Unión Deportiva de la Unión Estrella, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues cuesta mucho romper sistemas defensivos como el de Utebo, como se ve en el Gaunas, ¿no? E imagino que a la Leti le pasa algo similar ayer. Hoy por hoy yo pienso que los equipos están muy trabajos tácticamente y físicamente están muy bien. Así que defienden genial y la diferencia está ahí, en lo que pueda generar la gente de arriba. Claro, que es la gente que vale euros. Eso es. Por ejemplo, en este mercado de invierno, ¿qué es lo que vale? Dino, en lugar a Felipe, la gente que mete gol. Así es. Y ayer, bueno, pues el partido, si empezamos a hablar también de la Unión Deportiva de la Unión Estrella, por favor. Pues eso, que lo importante son los tres puntos, porque en lo que es en cuanto... Bueno, lo que pudimos ver, porque esa es otra. No lo visteis viendo para la plataforma. Yo es que me volvía loco. Pues yo te ofrezco el resumen, porque TVR estuvo en este ya. Así que tenemos el resumen en este tema. Y algún aficionado ha colgado en Twitter también los goles, que me enteré de los goles. Hubo mucha gente ayer en este ya. De hecho, Diego Martínez agradeció especialmente la presencia de los seguidores blanquirrojos en este ya. Se ha habido mucha gente, sí. Miguel, ¿está la Unión Deportiva de los grandes en Segunda Federación? Tristemente. Ay, 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 ay. Además, fíjate, había hablado un poco como en el caso de Gobela, ¿no? Que Gobela impone mucho, pues porque es un campo muy encajonado, que no hay saque de banda porque rebota el valor, etc. Bueno, pues Mercatondoat le tenía muchísimo respeto, Diego Martínez. Yo también, Mercatondoat es un campo que nunca apetece ir a jugar, es súper incómodo y muy complicado. Y eso que han cambiado ahora el césped, porque cuando había la moqueta que había, es que era imposible. Claro, entonces, al final, Diego le tenía muchísimo respeto, pero muchísimo, porque además, fíjate los cambios que hizo, que hizo bastantes cambios. Diseñó una nueva banda derecha con Beñati y con Gotti. Nos dijo que Titi sabía que esta semana había sido baja. Titi tiene un problema físico, una vez más. Mira, yo creía que lo había sacado por la presencia de la borda en el ataque del Izar, un hombre grande, que igual Monreal, pues le... Pero bueno. Ahí en rueda de presa comentó que tenía un problema físico. Y claro, había habido otros jugadores también con problemas físicos, el caso Denzo, que bueno, lo utilizan las segundas partes. Y había cambiado bastante el equipo, pero en realidad, volviendo a lo de antes, la gente que vale dinero, no sé si vale dinero o no, este jugador que está tocando el balón, que es Ales Arias, para mí es fundamental su entrada en la segunda parte. Como se lesiona en la primera mitad, aguanta hasta el final de la primera mitad, entra Arias, el equipo cambia radicalmente y con Arias empieza a generar muchísimo, aunque curiosamente el primer gol sale, viene de un balón en largo de Codina que baja Ioni y luego el segundo dato, la entrada de Carlos Bravo, de quien nos puede hablar el que más, Miguel, ¿no? Porque hasta ha coincidido con él creo que dos años. Sí, estuve dos años en el Real Unión con él y ya no solo es que coincidiese en el vestuario, o sea, he hecho una gran amistad con él, somos íntimos. ¿Y te llamó para ver si venía? Me llamó, por supuesto, y aquí está, por algo será. Y ayer, pues bueno, hizo doblete y yo me alegro un montón por él. Esta es la jugada del primer gol, ¿eh? El 0-1. Sí, se saque de banda y este es un balón en largo de Codina. Sí, que baja Ioni, efectivamente. Y luego se va por fuerza, ¿no? Y bueno, pone el balón muy bien al segundo palo, lo hace realmente bien. Pide fuera de juego ahí de Carlos Bravo. Mira cómo está el campo, que en la primera se le queda y la mete desde el suelo. Sí, sí. Y Carlos Bravo, que no es por la obra solo, me recuerda muchísimo a Villalibre. Sí, a Borja Iglesias. Es igual, se parece mucho a Borja Iglesias. Yo digo, pero por la altura y de jugar, ¿no? Yo digo por la... Sí. Salvan la estatura. Salvan la estatura, sí, sí, eso es. Y todos sus pinitos como actor, no sé si tiene algo que ver. Pero es buena gente, ¿no, Miguel? Sí, sí, la verdad que sí. Vino la semana pasada, Chema. Sí, eso es. Este es su segundo partido. Había jugado la semana pasada 25-26 minutos. Y ayer jugó 27 y los aprovechó al máximo. Pero es decir, bueno, él es la cara más visible de la victoria. Este es el segundo gol. Es una acción parecida. Otro saque de banda, sí. Es la toca Ioni. Muy buena jugada de Uney García. Y es otro de los futbolistas destacados ayer para desatascar el partido, ¿no? El remate es un campo del primero. Pero bueno, se notó para bien los cambios ayer. Primero Arias, Uney García y luego también, pues, lógicamente, Carlos Bravo, ¿no? Pero fíjate, además, cómo lo celebran. Este lo celebran muchísimo porque es la sentencia. Pero el primer gol, que no sé si lo tenéis grabado o no, es que Diego Martín centra en el campo dando saltos y aplaudiendo el sol. Y de repente yo creo que se da cuenta y dice, ¿qué hago aquí? Ahí va, me voy a mi sitio, ¿no? Me voy a mi sitio. ¿Te sorprendió el Yurre Basso con doble punta? Yo tenía muchas dudas porque, partiendo de la base de que es un campo en el que ya habrás con la predisposición de que no se puede jugar por abajo, normalmente los entrenadores apelan a la segunda punta. Pero claro, a mí me generaba dudas porque en San Juan, contra el San Juan, había jugado Arias en el once. Había jugado con un punta y con Yurre Basso de punta porque aún estaba Johnny. Pero claro, el problema que le veo al equipo, y yo creo que es un problema que arrastra de pretemporada, que cuando juega con cuatro centrocampistas y dos medias punta, además coincidía que Sarregui se unía a Cobo, que es más detallante defensivo que Turcelaide, iba a haber mucha distancia entre la línea del centro del campo y las puntas. Y yo creo que eso fue uno de los grandes problemas que tuvieron en la primera mitad, al margen de que de la banda no llegaran esos centros que igual podían haber aprovechado tanto Yurre Basso como Johnny. Y en la segunda, pues ya también es cierto que a medida que pasan los minutos, defender cuesta más, mantener la concentración. Y yo creo que Arias es el que cambia todo, y jugando entre líneas, arrancando, mucho más vertical. Sí, él te da esa pausa, te da ese último pase. Y luego, lógicamente, bueno, pues parecía que no iba a marcar. Luego cuando marca, ellos abren un poquito más, pero tampoco arriesgan en exceso. Es de estos equipos que no cambia mucho la compostura más allá del marcador. Y de hecho, sus números en Mercatondo y fuera de Mercatondo son primos y hermanos. Hacía mucho que no perdía un partido en Estella, ¿eh? Sí. Y hacía mucho que la Unión Deportiva de la Unión no ganaba en Estella también. Es verdad, es verdad. Y ganar fuera de casa siempre te da ese punto de... Llevas mucho tiempo sin ganar, vas a casa, en casa tienes que ganar y te da un respiro. Y además, Miguel, que cuando tú llevas un tiempo sin ganar fuera de casa o en casa, cuando vas a este tipo de partidos, vaya con un caldo de puntivo mental, ¿no? Porque quieras un influido y dices, bueno, es que llevo dos meses sin ganar fuera de casa. Y además es que si vamos fuera de casa y no ganamos un partido, entre comillas, fácil, que para nada no es lo fácil, como ante el San Juan o como ante la Estella, o vosotros en Ovela, que la arena de la Sistema está bien, tienes esa sensación de que has perdido una oportunidad. Y ayer, fíjate, quiere decir que te sale el domingo redondo, pero si tú no ganas en Estella y el Areti, el Utebo, el Baracaldo ganan, ya la sensación es más catastrófica, ¿no? Aunque es verdad que en el caso del jugador lo deja todo en el vestuario y no lo expresa públicamente, ¿no? En eso filtrais mucho más que fuera del vestuario. Miguel, ¿qué me dices de la Unión Deportiva Logroñas? Tristemente, me decías, está en segunda federación. En segunda federación, pero bueno, yo pienso que esto es temporal. Este año, pues estaba hecho para intentar quedar primero y ascender directo, pero nos hemos encontrado con un Atleti que también ha apostado todo por quedar primero. Ha fallado menos, ha fallado menos y por eso saca tantos puntos. A ver, es complicado llegar al primer puesto, no se ha todo perdido porque queda mucho. Pero bueno, si no se queda primero, pues va a haber un playoff de ascenso, van a ser dos eliminatorias. El equipo está más que capacitado para ascender, para pasar las dos, sobradamente. Pero claro, en un playoff es muy, muy, muy difícil porque los otros rivales son muy potentes también y nunca se sabe lo que puede pasar. Yo pienso que va a ser muy difícil, pero que tienen muchas opciones de ascender porque el equipo está hecho para ello. De todas formas, Miguel, yo creo que al Atleti, al filial, se le va a hacer larga lo que queda de temporada, ¿eh? Se le puede hacer larga, pero tiene un margen grande. ¿Son siete puntos ahora? Sí. Eran diez, ahora son siete, pero... Ocho, ocho. Ocho, ocho. Pero claro, es que ahora mismo los rivales fuera de casa es muy difícil ganarles porque los de abajo ahora aprietan, ¿eh? Más que en la primera vuelta. Y pasa siempre. Los puntos no son iguales en la primera vuelta que en la segunda. Se hacen menos puntos, o sea, a la gente de arriba le va a costar más hacer más puntos en la segunda vuelta. Y luego hay una... Mira, ayer era curioso, ¿no? Porque viendo un poco los resultados que había ido durante el domingo y que daba el partido de Baracaldo-Utebo, ¿no? Y dices, ¿qué te conviene más? Porque fíjate, por un momento el Utebo ganaba y luego empató, pero es que ahí, yo digo, si ayer gana el Baracaldo, que no sé si hubiera sido mejor o no, se hubiera puesto a dos puntos de la Atleti. Sí, pero ya la situación no es la misma para el primer puesto, ¿me entiendes? Lo mejor es el empate. Lo mejor es el empate, sin duda. Sin duda. Para mí. Pensando en Logroñas, para mí es el empate lo mejor. Yo creo. Seguramente, seguramente. Y luego también hay que ver, al final va a depender del primer equipo, ya está echando mano también el primer equipo. Sí, porque la temporada también al primer equipo va a ser dura, se han metido en semifinales de Copa, van a necesitar rotaciones. Y va a pelear por Europa, incluso por la Liga de Camplones en este momento. Entonces, ahí va a utilizar toda la artillería que tenga disponible. Evidentemente, está haciendo una gran temporada de la Atleti, pero de momento ya hay un chico que está fijo. No lo dijo el otro día, la rozaba, ¿verdad? No sabría pronunciar el nombre, porque no me acuerdo. Déjalo para equivocarnos. Ya sabemos quiénes, sí. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? ¿Lo ves viable? Sí, ¿el ascenso? Sí, pero el primer puesto no. El primer puesto no. El puesto lo veo muy complicado, muy complicado para ser realistas. Yo coincido con Miguel en que es un equipo que está hecho para más de lo que creo que para estar, pero que claro, hay que contar con los rivales también. Y el Vivaleti ha demostrado que tiene una plantilla más que suficiente para estar bien, y no lo esperábamos, ¿no? Como esperábamos al Baracalda, como esperábamos al Tudelano, al Aves B, y ya sabíamos que iba a haber que competir. El Tudelano se ha descolgado un poco. Tudelano, para mí, extrañeza se ha descontado, porque yo contaba con él para estar más arriba, como no contaba con el Utebo, ¿no? Uno por otro. El Tudelano tiene un buen equipo. Y empezó muy bien, lo que pasa que sigue en horas bajas. Un buen equipo y un campo complicado. Joder, un campo súper complicado. Pero bueno, es que ahora mismo, Miguel... Yo no sé decir tú un campo fácil fuera de casa ahora mismo, en este grupo, no te sé decir. Pero ahora mismo, Miguel, de la clasificación, y es cierto, vosotros ganáis un partido ahora en casa y os metéis en la mitad, en mitad para arriba en la tabla, que eso es importante. Yo no sé, ahora, tú que ya no peinas canas, pero ya tienes muchas horas de vuelo, no sé qué ambiente has encontrado en el Calahorra o cómo se puede justificar más allá de la renovación profunda, esta primera vuelta del equipo. Bueno, el equipo empezó muy bien. Empezó muy bien, las cuatro o cinco primeras jornadas en play-off. Luego tuvo... Sí que me han comentado que tuvieron partidos para ganar y que no hacían goles, que estaba costando mucho hacer gol. Y quieras que no, eso te merma un poco, que generas, generas, mereces ganar, no ganas. Y al final, pues te ves con la soga al cuello de, hostia, que no es que no ganes, que pierdo, te metes abajo. Y lo que ha podido pasar es que es un equipo que... Es un equipo muy joven y porque yo he visto, la media de edad es muy baja, son unos jugadores con una energía increíble, o sea, físicamente tienen mucha calidad. Pues obviamente la experiencia es lo que quizás les falte, pero yo he visto un equipo bastante potente. O sea, me ha llevado una buena... Impresión. Sintonía, buena impresión con el equipo, en la semana que entreno con ellos, compitiendo en Gobela, estoy encantado. Y bueno, yo creo que ha sido un poco eso, que la primera vuelta que ha habido partidos que no han ganado, han venido a ganar y por eso están en la situación en que están. Y ahora mismo, pues, confiamos muchísimo en que le vamos a dar la vuelta. Los cuatro o cinco nuevos que hemos venido, venimos con muchísima ilusión. Y bueno, solo pensamos en el partido el domingo, que es el Baracaldo, en ganar. Luego tenemos también al Otebo en casa, dos partidos en casa que siempre que juegas en casa, pues, tienes más esperanzas de sumar. Además, la afición de Calahorra necesita cariñito, necesita buenos resultados también. Sí, la planilla necesita sentir que es un campo para nosotros sentirnos bien allí. ¿Qué te ha pedido, perdona Miguel, Carlos Pouso? ¿Algo en especial? Aparte de que aportes tu experiencia, que es lo que dices, que quizá le ha podido fallar al Calahorra en esta primera vuelta. Bueno, la verdad es que Carlos Pouso me ha pedido que que sea el mismo de siempre, que que entrene como siempre, que que salga a competir como siempre, y tampoco hace falta que me pida mucho, porque él sabe a lo que yo he venido, yo sé lo que él necesita de mí, sé lo que no solo el Calahorra, cualquier equipo puede una idea de un jugador, y yo estoy dispuesto a darle lo que tengo, y es lo que lo que venimos hablando. Miguel Santos siempre en mi equipo, por muchos motivos. Sí, sí, sí. Por muchos motivos. Es cierto, bueno, quiero decir, él es un futbolista de Zamora, que vino aquí, era un desconocido, y es uno de los jugadores más importantes en la historia de la Unión Deportiva de Añez, en cuanto a cifras, más allá del afecto que se le pueda tener, y luego, pues, tuvo la mala suerte, mira, cuando estaba hablando del play-off de la Unión Deportiva de Sevilla, ¿no? Fíjate, aquel play-off fue el cruzado, en el minuto 15. Sí, claro. Me acuerdo perfectamente, ahí en la banda, justo al lado de los banquillos, y bueno, pues eso te costó estar un año sin jugar, y aún así, pues estás en torno a los 150 partidos con el equipo, ya que es un futbolista importante en la historia, igual, pues, otros pueden tener más nombres, se recuerda más, pero si tú repasas los números, está en lo alto del escalafón, y luego tiene, pues, la suerte de que es buena gente. Es muy importante ser buena gente. Sí, no, es cierto. No solo en el fútbol, ya lo he dicho antes. Es cierto. Y que tiene un perro que le quiere mucho. Ah, también, eh. Sí. Chema lo sabe, Chema lo sabe bien. Chema lo sabe bien, que le enseña fotos, vídeos... Sí, es una pasada. Él sabe que es como yo, mi perro. ¿Te acuerdas de la entrevista esa que hicimos? Es igual que yo. Hiciste una entrevista y hablasteis de perros? No, hablamos con el perro. Habla. Peor me lo pones. Fue una entrevista un poco más personal, ¿no? Sí, sí, sí. Y Chema fue un poco a todo. Ajá, claro. Y ahí salió mi perro. Vale, vale. Y me sigue muchas veces, cuando me has escrito alguna vez, ¿qué tal estás? No se lo voy a preguntar por mi perro. ¿Cómo está tu perro? Está bien, ¿no? Que está en Zamora, está divinamente, divinamente, con mis padres. Sí, sí, está genial. Vamos a hablar también un poquito de Primera Federación, el empate, Felipe, de la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Buelo, bueno, malo, regular ante el Sabadell, rival directo? Hombre, fue un partido, en el primer tiempo, desastroso. Entre dos equipos con mucho miedo. Pocas ocasiones, ¿verdad? Mal, mal. Pocas ocasiones, no, ninguna. Es que no hubo ni un disparo a puerta, ni una de las dos porterías, ¿no? Y en la segunda parte, pues, la cosa mejoró. Mejoró sustancialmente por ambas partes. Creo que, para ser honesto, la Sociedad Deportiva Logroñés mereció más que lo que consiguió, porque llegó más arriba, siempre con la carencia de encontrarse con un Jerry Escobar muy solo. Metió un golazo, como vamos a ver ahora, me imagino, en un gol espectacular. A mí me parece mejor el disparo de Javi Castellano. Sí, sí, la pena es que no entró directamente el de Javi. Y el equipo, pues, yo lo vi mejorado con arreglo a lo que hemos visto en otras, pero sin llegar a tener esa mejoría, la suficiencia, como para conseguir una victoria que hubiera sido, pues, muy importante. Chema, ¿para ti te vale el empate ante el Sabadell? Vamos a ver, si miras el historial más reciente, no es suficiente. O sea, perdón, es bueno, porque vienes de perder varios partidos, vienes de encajar muchos goles y de repente, bueno, pues, no solo marcas después de mucho tiempo, sino que además rebajas de tres goles de media en los últimos partidos a un gol. En ese sentido, pues, pueden estar satisfechos. Ahora bien, mirar la clasificación y el punto quizá no sea suficiente, pero tampoco es malo, porque de la misma forma que el equipo ahora ha roto la barrera y ha llegado a los 20 puntos, ahí hay un tramo de equipos en 21 o 22 puntos, que hay muchísimos, es decir, que el baile de las posiciones puede ser constante, como decía Miguel, lo importante es sumar los puntos porque puedes estar en un décimo, el duodécimo, el décimo cuarto, tiro espectacular, por cierto, de Castellano y luego una definición que no es fácil. Si entra directo, una definición de la jornada o de la temporada. Y luego el disparo de Escobar, no era nada fácil, la volea muy alta. Y luego, quiero decir, a mí, del partido del sábado, una de las cosas a las que más respeto me daba era la figura de Óscar Cano en el banquillo del sábado, a que Miguel conoce del partido de Ardenso, porque es un entrenador que a corto plazo obtiene unos resultados brutales, porque tiene una labia espectacular, habla muy bien y yo creo que influye mucho en la mente de los jugadores, ¿no? Y es que venía el sábado con tres victorias consecutivas, es que estaba hundido y llegaba por encima. Sí, el sábado ha dado un cambio también en la segunda vuelta. Hubo Carlos Salvador, me extrañó porque lo puso de tercer defensa central, o sea, jugador de defensa central por la derecha, y esta fue la única vez que hubo una oportunidad, es que no tuvieron más oportunidades que esta, ¿eh? No creo que en el resumen pueda salir alguna más. Al final pretaban porque estaba apoyado por su público, porque la sociedad, pues hay, con el empate a uno ya, pues esa mentalidad de decir, bueno, si no podemos ganar, por lo menos vamos a no perder. Pero aún así tuvo oportunidades. El movimiento del jugador del sábado al primer palo es realmente bueno también. Bueno, el gol del empate del sábado llega tres minutos después de marcar la sociedad deportiva a los reñes, que es que les dio un poquito la alegría. Si es capaz de aguantar uno cero, quince minutos, se enfrían los ánimos, ¿no? Pero bueno. A mí el entrenador igual, mi modo de ver el partido, ¿eh? Yo a un hombre como Oscar Fernández lo hubiera sacado antes por la banda derecha. Un tío que desborda, que estaba teniendo problemas y la verdad es que los diez minutos que jugó lo hizo francamente bien. Y bueno, bueno, lo positivo del partido, pues lo que ha dicho Chema, que es un punto que se consigue después de una racha de muy malos resultados y que la verdad es que la impresión, esa sensación que te queda al final del partido, bueno, no se ha ganado, pero esto es otra cosa, ¿no? Es, hay una, otra estructura y esperemos que ahora, no sé si va a incorporar algún jugador más o... Dijo que algo se espera más. Entre hoy y mañana tiene que ser, porque claro, no... Sí, y bueno, luego también hay que... Se supone también que con el paso de las semanas las piernas están muy frescas. Según dijo la raza bala la semana pasada aquí, están inmersos en una pretemporada porque el equipo físicamente está en un tono muy bajo, ¿no? Y su idea es que, digamos, darla por concluida en los primeros diez días de febrero, con lo cual... Oye, y el que está en un tono muy bajo es el campo, el césped. Me quedé sorprendidísimo, Grillo. Para mal, sí. Qué mal, qué bacheado, qué mal. Podemos, podemos... Bueno, claro, ves al Celta también en primera división y también ves campos así que tienen más dinero para poder arreglarlo y tal, no sé, pero este está... Bueno, ya se ve, no hace falta ser ningún experto para... Claro, es un campo que nació mal y seguirá mal muchos años, salvo que tomen decisiones drásticas en cuanto a una reforma o... Con drenaje incluido. ¿Eh? Con drenaje incluido. Y con muchas... Es que es un campo además que, aparte del drenaje, del césped, le entra menos luz de la deseada, la zona sur es muy heladía, entonces... Está con focos permanentemente, ¿eh? Yo los veo que lo cuidan, o sea que hay interés ponen en cuidarlo, pero es que no hay... Sí, los focos que puso en marcha Antoñanzas, ¿no? Pero son... Son muy pocos focos. Muy pocos focos. Tú ves... Pero los ponen en el sur, donde dices tú que... Claro, tú ves los campos de primera división y evidentemente como hay mucho más dinero, pues no ves 12 focos, ves 100 focos que están continuamente avanzando y retrocediendo, ¿no? Pero bueno, es que ya digo, este campo, uno de los problemas es que le entra muy poca luz. Don Miguel, ¿cómo ves a la Sociedad Deportiva de Logroñes y a tu Real Unión y un poquito esa primera federación, esta categoría? Pues una primera federación es una categoría muy bonita y al igual que bonita, muy muy dura. Hay un nivel increíble. Y la S de Logroñes, pues la verdad que venía pasando una racha bastante complicada de resultados y el partido del domingo tiene dos lecturas, que has perdido dos puntos contra un rival directo que te has merecido ganar o que has cortado la racha negativa de cuatro partidos sin marcar, perdiendo y bueno, pues quizás esto le sirva para ir al siguiente partido y sacar un buen resultado. La permanencia no la tienen tan lejos, están un puntito, ¿eh? No, no, claro, si es que hay seis equipos muy cerquita. Sí que se corta un poco con el... están con 21 puntos, 22 y luego está el Real Unión ya con 28, no sé si hay uno con 25, pero hay seis, siete equipos. A mí me preocupa más que la diferencia de puntos, que como bien decís es asumible y además no es un descalable de situación para la sociedad, es en nombre de los que están por aquí abajo. El decir que son equipos que, como el caso del Sabadell, por ejemplo, que yo creo que no van a estar al final en descenso, salvo que, bueno... Rayo Majadahonda incluido. Lo mismo decíamos el año pasado de la Unión Deportiva de los Ruñes, pero fíjate. Mira, parece hasta el Tarazona, parece, pero es engañoso, ¿eh? Porque igual que fue en la balada y el Real Unión, o sea, es una betina en hora 28, pueden tener una mala racha, estar tres, cuatro partidos sin ganar y volver a meterse otra vez. Ayer el Sextao empata en Ponferrada, fíjate. Le empató la Ponferradina en el 82. El líder, que lleva 40 puntazos. Pero que también empató en Riazor, el Sextao. Ponferrada, que lo vi aquí contra la sociedad, y me pareció un equipazo, vamos. Sí, iba a pelear hasta el final. ¿Y la cultural de Raúl López? La cultural empató en Madrid, en casa del Rayo Majadahonda. Al final también. Pero es lo que dice Miguel, a partir de ahora, si quieres ganar en un campo como el del Teruel, Sextao, las gaunas, Majadahonda, vas a tener que salir al 100% porque se están jugando mucho y ya los jugadores van más acelerados, hay más nervios, muchas veces son partidos mucho más duros, más exigentes físicamente, eso es así. Y luego, lo que decía también Miguel, a ver si fue en la balada, Real Unión, aunque sea tú ese equipo, se mete en esa zona por pelear la salvación, porque al final estamos hablando, que es cierto que estamos hablando de siete equipos para cinco puestos. Es que los cinco puestos castigan muchísimo, castigan una barbaridad. Son cinco descensos. Sí, la verdad es que penaliza mucho esta primera ref, cinco descensos son muchísimos. El año pasado estuvimos peleando ocho o nueve equipos por los cinco puestos hasta la última jornada y fue durísimo y este año tiene pinta de que va a ser igual, porque ya te digo que cada año los equipos, sobre todo cuando llegan las últimas jornadas, los equipos de abajo sacan más puntos, o sea, y es así. Y en el caso de la sociedad deportiva, si es capaz de corregir defensivamente los errores que ha cometido en los últimos partidos y esa apuesta de la raza, Val, por tener al equipo físicamente en las condiciones más óptimas, yo creo que pueden ser claves en lo que resta de temporada. Cerrar portería y tener piernas para correr, sobre todo en campos que son más pequeños. La semana que viene juegan en casa del Bilbao Atleti, no, del Barça Atleti. El 2-1 a las 12. Bueno, filial, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, sí. Mira, ahí lo tienes. Y por cierto que ya en la tabla os acordáis hace unos meses que hablábamos mucho del deportivo. Sí. Y hasta quinto. Lo del deportivo era... ¿Os acordáis, no? Que va a ser para arriba. El deportivo tarde o temprano iba a estar arriba. Incluso yo estoy seguro que va a pelear el primer puesto. Está a cinco puntos y me lo va a pelear. Se van a quedar... Es que está a cinco puntos y además a mí lo que más me ha llamado la atención de toda esta historia es que han tenido la paciencia suficiente para mantener a Idiaquiz en el banquillo. Venía Felipe lunes tras lunes. Y sigue Idiaquiz. Además sonaba cada lunes. Es que es totalmente sorprendente. Bueno, la temporada pasada no hubiera durado ni tres partidos. No porque sea el de por Idiaquiz, sino en cualquier equipo... Cualquier equipo de primera ref es una trituradora de entrenadores. O sea, el año pasado y este y hace dos. O sea, es una locura. No sé cuántos, no sé cómo es la estadística, pero es muy alta. Pero al final tú has dicho que es una categoría muy bonita. Pero luego es una categoría muy ingrata. Porque exige económicamente mucho para poder pelear con ciertas garantías de éxito. Pero económicamente, ¿qué te aporta? No, no, eso está claro. O sea, económicamente no es una categoría que sea fácil de llevar. Claro. Porque ahora la televisión no te da lo que se suponía que te iba a dar. Si es que te da algo. Claro, no llega. Sí, pero no lo que se prometió, lo que se dijo en un tiempo. No te guste tanto de salarios como de desplazamientos, como de día a día. Los equipos necesitan dos fisios. Son profesionales al 100%. Es fútbol profesional porque al final tienes que invertir mucho en el día a día. Muchas noches de hotel. Los desplazamientos, las dietas. O sea, es mucho gasto y no generas tanto como para poder... Me acuerdo, a deber algún partido en Irún, joder, que se ha dado un lavado de cara importante al estadio jugal. Sí, claro. Lo ves y visualmente está mucho más atractivo, pero siguen yendo los mismos. Sí, sí, el problema es ese, que hemos dado un paso muy grande en Irún, por ejemplo. Yo llevo allí tres años, desde que yo llegué hasta que me he ido, o sea, se ha dado un cambio enorme. En cuanto a instalaciones, en cuanto al lavado de cara, lo que tú dices, el campo es otro. Tenemos un gimnasio que está bastante bien. Desayunamos allí, dos preparadores físicos, dos fisios. O sea, se ha dado un paso importante, pero los socios son los mismos. O sea, no se genera más que se generaba en la antigua segunda B, y los gastos se han incrementado. Y al final, Miguel, todo eso por la mentalidad posiblemente de una IEMERI, pero también detrás de una IEMERI ahora hay un proyecto que es con su equipo, que de alguna misma forma va a ser una especie de satélite en Real Unión, ¿no? Con lo cual imagino que también es otra vía de ingresos que igual estaba cerrada o que no se podía conseguir por otro lado. Por supuesto, la apuesta es de una IEMERI, es una apuesta suya, familiar. Él ha querido apostar, pero ha visto en estos tres años que no era viable, que eran pérdidas. Y ha hecho un convenio con Aston Villa, un convenio potente. Y gracias a eso, seguramente este año, no te voy a decir que no tenga pérdidas, tenga muchas menos pérdidas que ha tenido en años anteriores. Y bueno, es un proyecto a medio o largo plazo que pinta muy bien. Es una forma, una réplica modesta del Manchester City y Girona. Bueno, se puede llamar así, pero es un proyecto, la verdad que ese convenio es bastante interesante. Si tú tienes problemas económicos y miras a Arabia... Y ya está, ¿no? Y ya está. Y ya tienen todas soluciones. Señores, vamos a hacer una pausita para la publicidad breve y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!